Esta es la primera sucursal, exactamente, abrimos en pandemia. Fue todo un reto, obviamente, pero era el momento. Sentimos que era el momento y afortunadamente nos fue muy bien. UFMiau es un centro integral para mascotas y sus familias. Este proyecto surge de la necesidad propia de encontrar un lugar que me hiciera sentir tranquila para dejar a mis perritos. Era muy difícil, sobre todo porque uno de ellos tiene necesidades especiales y para nosotros siempre era todo un nervio y estrés dejarlo. Nos llegó a pasar, desgraciadamente, malas experiencias. Entonces, a pesar de que siempre buscamos los mejores lugares y nunca hemos escatimado recursos, son nuestros hijos, nos llegó a pasar muchísimo y de ahí surge esta necesidad de crear el primer lugar en el que todo sea transparente, empezando por el personal, porque nunca sabes quién va a atender a tu perrito, qué pasa cuando tú lo dejas. Y ya puesto, surgen también otras necesidades de los clientes, como querer tener guardería, la veterinaria al menos preventiva y vimos también que también para nosotros los dueños y pet lovers hay una necesidad también. Entonces, surgen las terapias para ir de la mano también con ellos. Sí, 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 desde los seis años recuerdo perrito en casa y obviamente ahí empieza este despertar, pero la que me marcó fue, se llamaba Sarita, ya está en el cielo y fue la que me acompañó de la niñez a la adolescencia, los años más importantes y ella fue para mí muy especial. Tengo cuatro, son nuestros CEOs, embajadores y el alma de este proyecto. Yo creo que no necesariamente fue con mis perritos, obviamente ahí empieza el amor por las mascotas, pero fue hasta un día que rescaté por primera vez a un perrito, sin saber lo que era un rescate ni nada, solamente por el gusto de hacerlo y al yo sanarlo y colocarlo, ahí se despertó totalmente esa parte y me seguí 10 años. Nosotros al ser un centro integral lo que buscamos es el bienestar de los animales y desde hace un tiempo una de mis rescatadas me la traje a vivir aquí, se llamaba Laika, ya está en el cielo y estuvo casi un año con nosotros y dejó un lugar muy especial y su legado fue que a partir de que ella se fue siempre va a haber uno, ahora es nube y que también es otra de mis rescatadas y siempre va a haber uno aquí hasta que encontremos casa. Me di cuenta de eso que es muy importante de que no acumular, porque entonces ya ni siquiera los cuidas de la misma manera, tú también se te va ahí la energía, el dinero, todo el esfuerzo y los vas teniendo pues por tener porque vas, ves uno y dices no lo puedo dejar ahí, me lo tengo que traer y se te va de la vista esa parte tan importante en la que tienes que ir poco a poco y de uno en uno, entonces a mí así me funcionó, llegamos a tener tres o cuatro, pero de ahí siempre tratamos de que fueran uno o dos máximo y hasta que los das, entonces puedes volverte a comprometer con otros, por lo mismo que respetamos mucho nuestras instalaciones y a nuestros clientes, pero tenemos esa pasión, también vamos de uno en uno. El primer servicio con el que iniciamos fue la estética, justamente por esta necesidad que platicamos y de ahí después veterinaria preventiva, guardería y terapias. A nosotros nos gusta mucho enfocarnos en la salud, por eso desde que llegas a Guzmiau la experiencia es totalmente distinta, te lo recibe un médico veterinario que sin costo te hace un breve chequeo, te sugiere ciertos puntos, elegimos el shampoo más adecuado, pasa a su estética, tratamos de ver su personalidad y saber si necesita cuidados especiales como etológicos y de ahí pues ya sale. Y los perritos demuestran con su lenguaje corporal a las familias la experiencia y por eso siguen viviendo. Cuando contratamos a alguien lo primero que detectamos es la vibra, la energía que transmite esa persona porque nosotros creemos muchísimo en eso, ellos son esponjitas y adquieren totalmente esa vibra. Sí, para nosotros es muy importante que todo el personal tenga primero los valores y la esencia y después nunca pierda ese sentimiento humano a la hora de cuidar a los pequeñitos. Nosotros afortunadamente hemos encontrado personal increíble que sigue con nosotros desde que abrimos, nosotros entendemos lo complicado que puede ser confiar a tu perrito que es tu tesoro en manos ajenas, entonces desde la forma en que les brindamos la información creo que es muy importante porque tenemos todo un detallado en el que ellos se sienten más tranquilos porque saben qué pasa atrás, cuál es el personal con el que contamos, cuáles son nuestros protocolos y tiempos, entonces se quedan muy tranquilos. También tienen la oportunidad de venir a conocer las instalaciones y hacer un tour, por otro lado estamos siempre en contacto por WhatsApp con ellos y vuelvo a lo mismo, los perritos se los demuestran cuando salen que estuvieron muy contentos. Y esa parte es muy simpática porque los papás nos lo dicen, incluso nos mandan los videos cuando estamos cerrados queriendo entrar. Muchos son también vecinos, entonces desde que abrimos ya están aquí esperando afuera y curiosamente ellos lo dicen, mira ya se olvidó de nosotros, ya se fue, ya se metió y en otros lados no es así. Y también pasa mucho que vienen con miedo la primera vez, pero ya en las siguientes ocasiones se van relajando y entonces eso le da tranquilidad al dueño. Justamente las necesidades del perrito se notan desde la primera vez que llega, lo mismo que las del dueño, entonces parte del protocolo de ingreso es primero pasar prueba conductual, ya que como somos libres de jaulas, todo el tiempo conviven en manada con sus nanitos, buscamos mascotas sociables, esterilizadas para poder ingresar y eso nos ayuda mucho a mantener el orden y aún así, si requieren algún tipo de apoyo conductual, lo hacemos con alguno de nuestros expertos. Nuestros teléfonos y redes sociales están abiertos para todos, sobre todo en Instagram pueden encontrar nuestro blog en donde damos muchísima información de valor y además hablamos de todos nuestros servicios, se ven las historias el día a día, cosa que les gusta mucho también a las familias y nos ha hecho un sello ya. Los invitamos a que vengan a visitarnos, estamos ubicados en Parroquia 330, Colonia del Valle, contamos con muchas promociones especiales para ustedes, la primera para darles la bienvenida es el 10% de descuento en su primer visita. ¡Gracias!